Partió con el alba Embrioso corcel Guitarras y lanzas Guitarras y lanzas galopan con él Lo llora entre ríos al amanecer Y aquí en la otra banda, y aquí en la otra banda lo lloran también Guita Montonero, señor de Montiel Se quedó en su pluma, se quedó en su pluma Sangrando un laurel Los talas del monte El rojo clavel Beben de su canto Beben de su canto rocío de miel Y en los espinillos se hojala la piel Cuando grita el viento, cuando grita el viento Donde él se fue Guita Montonero, señor de Montiel Se quedó en su pluma, se quedó en su pluma Sangrando un laurel En décimas suyas Vibre el Uruguay Los hijos de Artigas Los hijos de Artigas no lo olvidarán Y allá en su entre ríos Y allá en su entre ríos siempre vivirá Junto a Martiniano, junto a Martiniano Junto a Martiniano dos glorias será Puita Montonero, señor de Montiel Se quedó en su pluma, se quedó en su pluma Sangrando un laurel Se quedó en su pluma Se quedó en su pluma Sangrando un laurel Se quedó en su pluma Sonido de Montiel Sonido de Montiel Sin интерес Sonido de Montiel Se quedó en su pluma Segunda Solan